Buenas hoy estamos aquí en un nuevo juego el guacamole vamos a ver qué tal está el monjecillo con el select bien a ver tengo que correr con pose de superhéroe al pueblucho es cosa más bonita a ver a ver a ver dónde tenemos que ir por aquí para arriba se supone aquí está por venir a ayudar claro 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 hasta acá ahí está nuestra damisela guau hemos ligado y todo me di como las telenovelas está aportado bien vamos a ver que le pasa a este qué onda wii vamos a ver dame lo que ha pasado aquí todo hecho por vos vamos a ver uy este malo malo se va parado a damisela el karayama joder ya me va a enfrentar se me va a dar las cargas me parece que ni siquiera me va a dar está bien ya estamos muertos no hay nada voy a amarrar voy a poder luchitar también listo bueno se supone que estoy muerto la máscara del poder y esta quien es tostada vaya nombre ah guay tengo la máscara para el mundo de los vivos o venga aquí está nuestro pedazo de héroe se va a morir los power rangers se va morir los power rangers que bonito eres que bonito eres aquí estamos eeeeh el eletón maligno vale muy bien tengo que ver a su segundo jugador ah mirad esto me tiene el tonto para jugador como no voy, llame mi perro para que juegue conmigo tengo que ir para la izquierda aquí en la iglesia tengo que ir mira, ya empiezan a salir los malosos me traigo leche me traigo leche me traigo esta me tiro para otra me traigo la vamos a tirar ya ahí ah vale ahí está ah vale muy bien, venga, sigue para antes ya lo he hecho dos o tres veces ahí está ahí está chaval, ¿dónde vas? te doy o este quiere guerra ahí está o este me ha durido lo demás vamos a liberar el pueblo vamos a liberar el pueblo ahí bien ¿A dónde aquí ahora? Este tiene algo raro, ¿no? Unos pollos Yo vuelvo a escorrar Otros pollos En la casa del pollo, supongo Vale, aquí está ¿Y ahora qué? Ah, vale, puedo empezar ahora que me trao por ahí Tira para allá Guay Tú, tira para allá, pollo ¡Pollo! Tira para allá Ahí, tira para allá Vale, me meto en el correo con los pollos Tira para allá Ahí le pegamos la paliza Ahí lo pegamos, lo tiramos para arriba Guay, guay Tiramos para arriba Para arriba Se va el pollo volando ¡Pollo! A ver, subo para la escalera, ya Venga, sube, sube Subo para la escalera, ya Venga, para arriba Venga, tú para allá Venga, tú para allá ¡Pollo! ¡Pollo! Tira el pollo, ¿qué pasa de mí? ¡Venga, tira para allá, pollo! Vale, vamos a la otra vez con este Gracias, señor No Tomada Un caso de corazón Ah, pues está guay Tiene misiones alternativas La gente que tiene interrogación a la cabeza Interrogación, exclamación No Supongo que no hay Espérate que deben de venir ahí Ahí se va mejor Parece que no va nada dentro Tiene Cementerio ¿Y esto qué es? Agilidad de disfrazer A ver, disfrazer Mira, qué guay Podemos cambiar el personaje A ver, vamos a ver a esta ¡Ah, mira! Está bien Bajarazo Hay un montón ¡Qué puntazo! Ah, mira, también tenemos el color alternativo En vez de eso En vez de eso A ver, tira esto Yo sí Vamos a hacer el segundo jugador Está guay, guay Ah, y esperte que había más cosas Ahí está Habilidades No tengo pasta, pero bueno Salud Regeneración Suple Ah, mira Está guay Bueno, vamos con un poquito más A ver Qué es lo que nos sale Ahí está Lo tiramos Lo tiramos Ahí está Lo voy a hacer tirar cosita Lo quitamos rodando Para ir a la gente Que voy a estar así así Ahí está Ahí está Ahí está A ver qué nos dice ¿Me estoy mal o qué? ¿Es que demuestre quién soy? No, venga, vale Juan, agua Javier, Juan, pero es malo ahora, a ver qué es. A ver qué es por aquí, un poquito de plata en torneo, por aquí, por aquí, y no te vayas. Un cochecillo, y cogemos un trozo de carabela, ya no sé para qué va, está muerto, ay, me caigo, mira, mira más. A ver qué es por aquí. Tiro para arriba, allí veo un cofre, pero igual no lo puedo coger todavía, si me pinto. Salto largo, bien, pincho largo mejor que salto largo, salto largo, dinero no tengo ¿verdad? No, salto corto, bien, salto corto y hago un salto corto, vale, 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 y en el aire no supongo, ah mira que chulo, vale, y este, bueno, bien, bueno la verdad que parece que el juego está bastante gracioso, bien, tenemos aquí nuestro primer desafío, por lo menos, ahí, arriba ahora, ay, ahí me la hubo en esa tierra, ¿Qué chico solo vicio? Vámonos conmigo, dale. Voy más allá. ¡Ay! Me tengo que dar la riqueza al tío. Vale, este. Venga, si yo tiré para abajo. Ya la te toca a ti. Ahí hay que muerir. Una piñata. ¿Cómo pasa? Vamos para arriba. Venga, sube. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Voy a ver si pongo habilidades. 530, no pongo nada, vale. Bueno, pues seguid bien este gameplay. Tuvo Indie que está bastante bien, la verdad. Bastante entretenido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Me. No. Me. 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 ¡Gracias!